Llega el momento que esperan todos los carnavaleros Abrimos la puerta imaginaria de nuestro corsódromo La contadora se convierte en ama El ama de casa es ahora Una cosa Todos viven la magia del carnaval Gualeguaychú se carnavaliza Comienza eterno carnaval Comienza eterno carnaval Hola, 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 bienvenidos Aquí comienzan las dos horas más carnavaleras de toda la semana Bienvenidos a eterno carnaval por máxima Hoy te vas a divertir Ya comienza eterno carnaval Un programa que se vive Y contagia la pasión de mi ciudad Hoy te vas a divertir Ya comienza eterno carnaval Prova que se vive Y contagia la pasión de mi ciudad En el día del operador de radio Les mandamos un saludo a nuestro operador carnavalero Bienvenido, querido amigo Ezequiel Olmos Estás festejando Faltaría una fresca Algo más espirituoso Algo para comer hay Pero falta algo para que pase Bueno, vamos a tener un programa muy especial Hemos querido despedir el mes de mayo Metiéndonos en un recuerdo A ver, se trata de el último año De 25 Del circuito de 25 Y Urquiza Tenemos mucha información De esos años Vamos a tener algunos protagonistas Quienes son los grandes ganadores de ese año Cómo era Una cosa que me entrega mucho Cómo era la organización del carnaval En ese año Quienes eran los integrantes de la comisión de carnaval Qué clubes la componían Ha cambiado muchísimo De lo que es hoy el carnaval A lo que era en esos años Vamos a tener Muy, muy lindos recuerdos Vamos a tener también, por supuesto La columna De los históricos de Central Con el amigo Manelo Que está siempre ahí atento Se lo debemos de la semana pasada Hoy vamos a tener a Susana Jiménez Susana Jiménez en Eterno Carnaval Pero también vamos a entrar Recordando cada una de las cinco protagonistas de ese año Además, además les cuento que Ahí ya estaban únicamente estas comparsas Las que nosotros conocemos hoy No con el mismo formato Ya vamos a entender un poquito de qué estoy hablando Pero vamos a tener esas cinco protagonistas Nuestras queridas comparsas Y vamos a charlar Hemos encontrado un material Nos han hecho llegar Tengo que decir que los carnavaleros son Muy generosos conmigo La verdad que son muy generosos conmigo Y me han entregado material muy valioso de esa época Una revista que se hacía Son ocho páginas Cuatro hojas Que hacían José María Bértora El coordinador general era Fabián Mañota La publicidad estaba a cargo de Ignacio Casas Y la fotografía era Nada más y nada menos que de Carlos Michel Impreso en Bértora Artes Gráficas Así que vamos a meternos De arranque nada más Directamente con ese material Él es ¿Sabes qué? Él es del corazón Su corazón tiene color Celeste y blanco Él es de juventud Es del barrio Tiene el perfume de los eucaliptos en su memoria Le damos la bienvenida a uno de los directores Ponete A ver Sí, sí Ahí Con la veña Porque es uno de los directores de la radio Bienvenido Fabián Mañota ¿Cómo estás? Hola Raúl ¿Cómo va? Bien Saludamos al querido operador También en su día Y en su nombre a todos ellos A todos los operadores de la radio Hay muchos No solamente a los presentes Sino a los que han pasado En estos 18 años de máxima Es verdad Los que manejan los botones Que nosotros no sabemos Y gracias a eso salimos al aire Y ponen la música apropiada Un montón de Es un trabajo de gran Por ahí la gente como no lo ve Pero es La atención permanente Digamos De lo que está pasando Adentro Del estudio ¿No? El compromiso De poner la publicidad Si hay vacío Estar atento Muchas cosas Claro Son el corazón De nuestra radio Sí Y eso me parece Que te debe gustar Es más que mecánico Técnico El trabajo De ese me parece ¿No? Totalmente Totalmente Bueno Motivo de la llamada Fabián Es que Este fin de semana Estuve revisando material Que me hicieron llegar Del carnaval Y encontramos Una revista Del carnaval Del año 1990 Empiezo a gearla Y dice Director José María Bértora El famoso Morochito Bértora Coordinación general Fabián Mañota Publicidad Ignacio Casas Y fotografía Carlos Mitchell Impreso En Bértora Artes Gráficas Año Año 1990 ¿Cuántos recuerdos Te vendrán a la Memoria? Sí En realidad Y bueno Dicimos Vamos a hacer Una revista La revista Del carnaval Esa era la idea Entre comillas Sí Para venderla Adentro del circuito En un precio económico Yo sé Lo primero Averiguamos Pero Para hacer fotos Color Sí Pero Tenía un costo Muy alto En ese tiempo La tecnología Era complicada Sí Claro No nos daban El número Porque Además Teníamos la certidumbre De no saber Cuántas revistas Íbamos a vender Claro Poníamos Algo de algo Historia del carnaval Fotos Las letras De las canciones No hay mucho más Digamos Para En ese tiempo Era muy importante La gráfica Claro Más que ahora Por ahí Y entonces Bueno Nos llamamos Yo me había hecho Amigo De Juancito Bértura Que tenía Una galería En 25 de mayo Y Vos la conociste Raúl Ahí Italia A metros de Sí 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 Que después Bueno Yo no conocía Ese negocio Pero Pero después Esa galería Continuó Funcionando Claro Sí Creo que ahora Hay comercios Viviendo No sé Sí Sí Comercios Comercios Bueno Bueno Entrando A la Derecha Era un personaje Muy singular Yo siempre pasaba A hablar de la vida Y a divertirme Con Morchito Entonces Él tenía la imprenta Ahí Entonces Utilizamos esa imprenta Lo llamamos A Carlos Mitchell Yo creo Uno de los fotógrafos Más destacados Por años En Guayabuchú Desde lo periodístico Y A Ignacio Casas Que era un amigo Que hace pocos años Había llegado De De Buenos Aires Lo Lo llamamos Para vender publicidad Y le digo Buena publicidad Con eso Más o menos Pagábamos La impresión Y después Veíamos Y podíamos vender Y ganamos No me acuerdo Con Con esa actitud Cuánto ganábamos Sí sé que Bueno Era una sorpresa Para la gente El público Que iba La presencia De esa De esa revista Que la cobrábamos No cara Digamos Ese era otro tema Tampoco podíamos Teníamos margen Porque la gente Ya venía con gastos De entrada En ese tiempo Le cobraban Plateas Se le decía Las sillas Estamos hablando De El circuito De 25 De Mayo Y Urquiza Y vos me dijiste Dos datos Que lo podés Lo podemos remarcar Uno que Fue El año Del nacimiento De la marca Carnaval del país Claro Tal cual Claro Y así se llamaba La revista Con el título La revista Se llamaba Carnaval del país Tal cual Claro Y además Que Habría sido Último año En 25 El último año Del circuito De 25 Y Urquiza Sí Claro Bueno Y sumale Fabián Y sumale Perdón Sumale que Año 1990 Estábamos Para variar En una crisis Económica Sí señor Fue Después Se llegó El 1 a 1 Ese año Claro Claro Porque lo que pasó Es que Alfonsín Tuvo que entregar Antes el gobierno A Menem ¿Te acordás? Claro Era un Menem Nuevo todavía Ahí Claro En ese grano Y otra vez El carnaval El turismo En medio De una crisis Parece Redundante Los que tenemos Algunos años Sabemos Cómo es Bueno Y bueno De eso Que quedó Resulta que Años Muchos años Después En familia Fuimos a comer A un negocio En la rocanera Un comedor Lo estaba En la rodilla Sí Y se acercó Un mozo Muy bien vestido Mucho joven Y me dice ¿Vos te acordás de mí? Y yo lo miré Y digo Encima yo veo tanta gente Y digo No Dice ¿Te acordás Conociste la revista Del carnaval? Sí Y le digo Hace años Y me dice Yo era uno De los gurisitos Que vendía La revista Y dice Y la verdad Nosotros Con eso comimos Porque éramos Muchos hermanos Y todos ayudábamos En mi casa Y yo me digo Siempre me quedó Eso porque son Pequeños premios Inesperados Que vamos a usar De la ganancia económica Que uno Ni me acuerdo Si gané o no ¿Verdad? Pero ese tipo de cosas Y sí También Yo te lo decía Ayer En forma Informal Porque mucha gente Todavía sigue Cuestionando Como que El carnaval En qué medida El carnaval Reparte la plata Mirá Entro desde hace Tantos años Sin duda Fue Este Un año Muy especial Era Mirá Estaba repasando Un poco La situación De esa época Fabián Mirá Entre julio De 1989 Y diciembre De 1990 O sea Ahí donde está Ese año y medio Donde estuvo el carnaval ¿Sí? La inflación Fue del 22.000% O sea Una locura Que lógicamente En esa En esa locura Siempre Los que más sufren Son las Las clases Que tienen Trabajos informales A las que el carnaval Ayuda muchísimo Como este Este caso Que vos estás Comentando Totalmente ¿Qué me imaginaba yo Que esos chicos Realmente La venta Tenía un sentido De ayudar A la casa ¿No? Por ahí En ese tiempo El trabajo infantil Como se Se le llama Se le llamó Después No era tan observado Era normal Claro Era una forma De colaborar Con la familia Claro Sí Y recuerdo también Que bueno Ignacio Casas Fue padre Ese año De Camila Casas Que ahora va a ser madre Ya se han pasado los años Y estudió Estudió comunicación social Y nació En marzo Nació Y en octubre Nació mi hijo Masor Que andaba en la panza En ese En ese verano Que nació en octubre Delante Así que Y son periodistas Los dos Así que Lo de la revista Y también de lo personal Por ahí me trajo Ese recuerdo ¿No? Bueno Lo que pasa es que Siempre pensábamos También nosotros Como periodistas Yo trabajaba En el diario argentino No se había entrado Y decíamos ¿Qué podemos hacer En el carnaval Para Desde lo nuestro Poder hacer Alguna ganancia En base a Algún trabajo Que podamos Y bueno Y salió Lo de la revista Pero me parece Que la ganancia Fue poca Porque no volvimos A repetir La experiencia Pero no quita Que fue muy linda Y ahora Tampoco La de Tremenda calidad Porque había que ubicarse Que en color No podíamos hacerla Y tiene el valor histórico Por ahí Habría que ver Quienes son las chicas En las fotos Bueno No A ver Están Están todas Fabián A ver Por ejemplo En la tapa Que ahí acabamos De publicar Están Mariana Mariana Sánchez De De Marí Marí Que fue Bueno Ahí era integrante De la comparsa Ella fue reina En el 87 Si no me equivoco Mariana Sánchez En el 87 Pero están La Por ejemplo Verónica Waller Que era La reina De Arayeví Con 16 años Está A ver Pero estoy buscando Los nombres Está Marisa Duarte Que era la reina De Obahía Después Tenés A Bruna Valor Que era La reina La Pasista De Camar Y así Bueno Están todos los referentes Hay una foto De Ojito Jiménez También Con su famoso Show En aquel En aquel momento Claro Ya era El showman Virginia Sosa Que era La reina De Papelitos De Papelitos Si La verdad Que Hay una foto De Julio Bianchini Que era el director De Batucada De Marí Marí Tenía muchas fotos Sin duda Que uno Ahora que pienso Con los años Ya el hecho De que el circuito Empezaba a sentirse Que le quedaba Chico Me acuerdo De Gestro Yo conversé Con él Por ahí Y me decía Tenía miedo De un corzódromo Que se lo imaginaba Él Porque dice A ver Cómo hacemos Para que no queden Perdidas Las comparsas En medio De estas comparsas Actuales Desde el 90 Por ejemplo Con un escenario Tan ancho Tan alto Tan grande Con tantas luces Y bueno Creo que Ese desafío El carnaval Lo superó Y tuvieron Tuvo mucha Como se puede decir Mucho aporte artístico Es decir que No queda Boyando Como quien dice Para nada Nunca tenió El carnaval En el corzódromo Bueno Hay que aclarar Fabián Que ahí se da El gran salto En cantidad De integrantes Porque fijate Lo que estamos hablando Esto que vos decís Del miedo Que tenía José Luis Gestro Las comparsas Eran muy chiquitas En comparación De lo que es hoy Digamos Arayeví Por ejemplo Tenía 84 integrantes Obahía Tenía 85 Papel Que eran De categorías Más bajas Papelitos Tenía 86 Mira Marimarí Tenía 110 Integrantes Y Camar Tenía 110 Integrantes Claro Promediaban eso Claro Digamos A diferencia De hoy Que las comparsas Tienen 260 Hasta 280 Integrantes Bueno Y de ese carnaval Después buscando En Google Me saltó Bueno Ganó Marí Marí Ese carnaval 90 Sí Con gesto De director Claro Y me quedó La canción De Arayeví Porque dice Una parte Yo justo Cuando Retomaba la historia De esas De las revistas En el año 90 Las frases A recuerdos Que quieren volver Y me dice Aquí llega Marí Marí Arayeví Cantando Y bailando Es un muy buen tema En cuanto a A cómo se pegaba En el oído Esos temas que quedan Sí Era La música Era de la lambada Y la letra De De ese tema Este Mirá Esa letra La hizo Tito Olivera Tito Olivera Nada más Y nada menos Y Julio Lavín Y la cantaba Quique Apesteuía Y en esa Vamos a pedir al operador Que ponga De fondo Esa canción Y sabes Quien más estaba En esa banda El papá De Juan Leuce Luis Leuce Y Juancito Con sus nueve años Andaba también Ahí metido Andaba arriba Sí A ver A ver Esta canción Subila Subila Baila con Aracheví Bailando y cantando Baila con Aracheví Aracheví Hoy llega aquí Bailando y cantando Baila con Aracheví Tremendo Tremendo La letra Una voz de calidad Para el cabal Vamos a decir también Que todavía está ahí Se permitía Tomar una canción famosa En cuanto a la música Y ponerle la letra propia De la comparsa Bueno Que de hecho Ahora vamos a repasar Las canciones Pero de hecho Cuatro de las cinco canciones A ver Había dos Que eran La lambada Que eran Esta de De Aracheví Y la de papelitos Eran La música De lambada Y había dos Canciones de Yuya Que eran la de Marimarí Y la de Camar Esa comparsa Aracheví De la que estábamos Hablando El tema Se llamaba Faraones La reina Bueno Como dije Se llamaba Verónica Waller Tenía 16 años Y en esa época Se usaba Tener Varias pasistas En cada comparsa Pero era Una La que se denominaba La primera pasista Que era la que competía La primera pasista Era Mirta García El director De Batucada Era Pedro Aranda Y eran 24 integrantes Los de la Batucada Y la Y la Directora De la comparsa Era La señora Rita Yabran De Funes Que también Dirigió otras comparsas En otros años Por supuesto Rita Yabran De Funes Tenía 84 integrantes Aracheví Mira Bravo Tremendo Y bueno El circuito Se armaba Todas Parecido a lo que Eran Las carrozas Para que la gente Que no Pudo ver Con la silla Al costado Digamos Y después En la gente En las veredas Caminando Yo me acuerdo Particularmente Por la 25 Me gustaba tanto El show de Ojito Que yo lo seguía Todo Iba Iba A ver El carnaval Pero el show de Ojito Lo seguía Entero Iba caminando Al lado del show de Ojito Te permitía eso Claro Lo veías Por 25 Y después Te cruzabas A Urquiza Saberlo Claro El tema es que Cuando había mucha gente No se podía Era difícil caminar Pensemos que las veredas Son las de ahora De ancho Claro Porque hay que decir Que en esa época Se hacía sábado y domingo Si No Puede ser Si Si Era sábado y domingo Mira El calendario de ese año Fabián El carnaval empezó El 27 Sábado 27 de enero Fue 27 y 28 de enero Después 3 y 4 10, 11 17, 18 24, 25 De febrero Y me acuerdo Que hubo Por la suspensión De una noche Hubo Un fin de semana adicional Que Fue el 3 y el 4 de De marzo Pero en total Eran 10 noches Digamos El formato de 10 noches Como Como tiene hoy El carnaval Sigue Sigue existiendo Claro Bueno yo recuerdo Que estábamos En el búnker Nuestro De Lo que hacíamos La revista Era En La imprenta De Morochito En 25 Italia Ajá Y Bueno ahí teníamos El centro De operaciones Digamos entonces Los chiquilines Como había Uruguay Que tenían 9, 10, 11, 12 años Los vendedores De las revistas Venían a buscar Ahí Traía el dinero Se llevaban Más revistas Y Había Al lado De la imprenta De Morochito Había una Algo Para tomar Algo Una silla Bueno Ya empezaban Los rebúsqued De la gente También De Aprovechar La oportunidad De carnaval Por ahí Para Para sacar Algún Algún beneficio Esto siempre Lo tuve El carnaval Claro Como vemos Convidar A Tuviera alguna Iniciativa Decir algo Algo más Para ver Que puedo Siempre Lo permitió Al carnaval Eso Bueno ¿Esta revista Se hizo Un solo año Fabián? Yo recuerdo Sí Por eso Justo agarramos También El país De inflación La parte De lo que Tiene que ver Con la Impresión De cosas Siempre Siempre Cuando hay inflación Claro Sí El papel Siempre Fue Condicionante Complica Bueno Y también Por eso La gente Venía En condiciones Todavía Estábamos No había empezado A hablar uno a uno Y a nadie Le alcanzaba La plata Como casi siempre En la Argentina Entonces Tuvimos que poner No podíamos Por eso Volviendo al principio No hicimos color Porque no podíamos Cobrar ¿Cuántas revistas Hacíamos Cobrar Podíamos vender? Claro La chica Tuvimos que hacer Barata Y de calidad Relativa En cuanto A lo gráfico Por ahí Tiene más El valor El valor Histórico Que vos mencionabas De las fotos Por ahí Es una foto De la época Esa revista Bueno La verdad Que te agradezco Mucho Fue Muy Muy importante Este comentario Porque Queda ahí En el recuerdo La primera revista Y además Y además En la editorial Donde se subraya Que El carnaval Internacional Del río Uruguay Pasaba a llamarse El carnaval Del país Esa es la La formalidad Digamos A partir de ahí Empieza a ser El carnaval Del país Claro No nos damos cuenta Que estábamos Escribiendo Una frase Que ya Pasaba a ser Como histórica Digamos Marcaba El quiebre Del carnaval Y lo impulsaba Ya a un destino Mucho más ambicioso Saliendo de las calles Del pueblo De esa época Ya empezando A Formarse En la cabeza De varios La idea Del corzor Se inaugura Finalmente Siete años Más tarde Totalmente Totalmente Bueno Te mandamos Un abrazo Y gracias Por la comunicación Fabián Gracias por haber Contrado la revista Raúl El historiador Del carnaval Felicitaciones Por eso Bueno Saludos Bueno Muy bien Fabián Mañota Uno de los directores De Radio Máxima En este caso El director periodístico Bueno Contándonos De la primera revista Que existió Del carnaval Del país Importantísimo Y además Bueno Justamente Con todos estos Detalles Poneme un poco De música Que que baile La gente Que recuerde Cierre los ojos Y donde estaba En 1990 90 Ahí va Ahí va ¡Fuerza! No, no, no. Papelito es la alegría de este carnaval, papelito es la comparsa que te va a gustar. Muy bien, recordamos, la comisión de carnaval, mirá lo que te voy a contar, eran 10 clubes en ese momento, dos representantes por club, en ese momento era Sudamérica, Luis María Cabeza, el querido Luis María Cabeza que está todavía y es responsable de, a ver, de toda la parte logística del carnaval, de todo lo que significa el armado, de tribunas, vallas y demás. José Silva, los dos por Sudamérica. Por Black River, Luis Quirós y Juan Dorrego. Por Juventud Unida, Ángel María Fernández y Raúl Aunzaín. Por Pueblo Nuevo, Miguel Marcel y Alberto Perín. Por Doc Sud, Ulises Crespo y Carlos Giotto. Por el Tiro Federal, Rafael Augusto Grané, que a su vez era el secretario de la comisión de carnaval. Y Enrique Víctor Costa, ¿te suena ese nombre, Enrique Víctor Costa? Por Pescadores, Luis Ponce, Raúl Giglioni. Por Central Terriano, Abraham Emerio Salim. Y Luis Valerdi. Por Racing Club, Fernando Elgue y Ricardo González. Por el sirio oribanés, Antonio Tesone y Musa El-Cosá. El papá de Yanito, o como le dicen cariñosamente, Yanito Padre, le dicen así. El carnaval tenía, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco comisarios. ¿Quiénes eran los comisarios? Eran las personas encargadas de informar horario de salida, de entrada y de coordinar el desfile. Mirá, te los nombro. Luis Ponce, que Luis Ponce era de pescadores. Rodolfo Lescano, que no lo tengo acá en la lista, así que no sé de dónde era. Ricardo Lescano, serán parientes. Ricardo Reyes y Fuentes, no dice el nombre. Representando al Club Juventud Unida, vamos a comunicarnos con uno de los dirigentes, en este caso, el representante de la Comisión de Carnaval. Bienvenido, Raúl Aunzain. ¿Cómo le va? Hola, Raúl. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andás vos? Bueno, ¿refrescando la memoria o no? No, ¿qué te parece? Pero qué tiempo aquello. Recién lo escuchaba, Fabián, cuánta historia se empezó a escribir desde esa época, porque más allá del nombre de Raúl, se empezó a escribir una cantidad de cosas. Era un momento en que, un año antes, una cosa así, ya se había empezado a perfilar el tema del carnaval, de las cinco comparsas, en vez de las seis o siete, que a veces había, a veces había ocho y a veces había seis, ¿viste? Ya se empezó a perfilar eso con el final que hemos tenido hasta ahora, ¿viste? Se ha marcado mucha, se dejaba el desfile por última vez en 25 y Urquiza, hay una cantidad de historia. Y vos sabés una cosa, Raúl, que ahora recordando, nosotros en ese momento, la Comisión de Carnaval centralizaba, cuando había desfile, en el edificio del Correo, ¿viste? El edificio del Correo, donde había el espacio, una parte de la regla, se centralizaba, digamos, lo que es tesorería, todas las cosas, se manejaba desde ahí, ¿viste? Mirá vos cuánto, cuánto recuerdo, cuánto recuerdo. Bueno, pero eso que me estás diciendo de que es de cada noche de carnaval, digamos, ahí es donde funcionaba. Claro, 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 cada noche de carnaval se centralizaba ahí, ¿me entendés? Porque, ¿viste? Como después, cuando se pasa al desfile a Rocamora y Primera Junta, se consiguió el permiso en la Escuela Rocamora, se hacía en la Escuela Rocamora, los días de desfile, los días de desfile. Claro. Porque una cosa lógica, hay que tener tesorería, con plata y todo, en un lugar encerrado, y bueno, y alguna, en esa época, alguna computadora, alguna cosa, alguna máquina, todas esas cosas había que tener encerrada, ¿viste? Y bueno, esas instituciones colaboraban, ¿viste? Con eso. Bueno, como leí hace un rato, eran 10 las instituciones que formaban, 10 los clubes que formaban la Comisión de Carnaval. Sí. ¿Te imaginás los días de reuniones, lo que era con 10 instituciones? Eran reuniones muy largas porque... Porque todos querían hablar. En ese momento, en ese momento, las 5 instituciones que después dejaron ya de participar con comparsa y ya casi no iban a la Comisión de Reuniones de Comisión en los años posteriores, ¿no? Sí. Porque lo manejaban los otros 5. Pero en ese momento tenían todo, como vos ves, vos nombraste los cargos, todas las cosas. Te recuerdo, por ejemplo, Licho Ponce, Luis Cabeza, Silva, toda gente que eran de clubes, que iban a la liga, que ya tenían un movimiento de reuniones que eran terribles, porque te decían, y decían algo, no, de acuerdo al artículo, y qué sé yo, debe esto, no se puede. Siempre, viste, siempre marcando los límites de las cosas, muy bien, ¿no? Entonces se hacían larguísimas las reuniones. Bueno, y te hago una pregunta. En las reuniones, ¿iban solamente los titulares o eran los dos de cada club? No, 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 yo en ese caso era suplente y yo íbamos, íbamos, ¿viste? Siempre, por ejemplo, eso lo manejaba cada club, ¿viste? En el club nuestro siempre habíamos dicho, bueno, que bajo cualquier circunstancia siempre hubiese presente uno, ¿viste? Porque no siempre podías ir, ¿viste? Claro. Pero y estando los dos se podía ir, vos ibas, vos ibas y escuchabas y estabas, porque tenía que estar en los movimientos. Había muchas cosas, había muchos pedidos de cosas. Había instituciones que se querían incorporar, porque vos viste que no tanto las instituciones de clubes, por ejemplo, en su momento, desde el sur del oeste, el club independiente, quisieron ingresar a la comisión, quisieron ser parte de los clubes integrantes, ¿viste? Claro. De la comisión, pero porque ellos en su momento no se metieron, porque ellos tenían los famosos bailes que eran, trabajaron muchísimo con eso. Después, cuando se empezaron a dar cuenta que esto servía, que hicieron entrar, ya no se les permitió entrar a esa institución. Hay una, todas esas cosas, había que ir atendiendo el A, ¿viste? Había que ir conversando, ya tenía que ir con los otros clubes, chicos que no podían presentar comparsa. Bueno, en su momento se le empezó a poner, todos los años se hacía un experimento y se iban marcando las cosas que se querían, ¿viste? Como no pudieron llegar a cumplir una cierta exigencia, bueno, desistieron de hacer comparsa y se quedaron como parte de la comisión, ¿viste? Bueno. O sea, todo eso, todo eso es historia que por ahí, seguramente la gente nueva se cree que esto, esto nació así, el efecto como está funcionando hoy. Antes también había otro tipo de problema. Y bueno, no hablemos del problema de hacer un carnaval que tiene en la calle, que va a burqué en la calle. Eso te iba a preguntar, eso te iba a preguntar porque, a ver, vamos por parte. Desde el lado de la logística, digamos, el circuito comenzaba en calle, ellos en esa época se llamaba Solís, pero sería el actual Ruchi, o sea, de Rocamora, una cuadra para allá. Ahí arrancaba, era entre Urquiza y 25, desde ahí, desde Solís hasta Italia. Sí, 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 sí. Ida y vuelta. Claro, se cortaba en la ciudad, de un lado de norte a sur, digamos, se cortaba en la ciudad, ¿viste? Claro, y desfilaban, a ver, ¿de dónde? A la altura de San Martín, toda esa línea de San Martín se cortaba, ¿viste? Y del otro lado se cortaba en la línea del lado de Palma. Claro, una cuadra antes para... Exactamente, exactamente. Ahí es donde se colocaban las cajas. Ahí se cerraba, ¿sabes lo que era eso, no? Claro. Había que andar como comisión y cortaba la calle a la 10 de la tarde, que la gente se decía de todo, se enojaba. Bueno, como siempre, ¿viste? Sí, me imagino. Escuchame. Y de los integrantes, o sea, las comparsas, ¿largaban desde dónde? Y largaban, una largaban de 25 y Rocamora, y la otra de allá, de la altura de San Martín. ¿Te acuerdas que estaba el Cometras a época de San Martín y de Urquiza? De Urquiza, de ahí arrancaba la otra, ¿viste? Para darle más agilidad, ¿me entendés? O sea que... Arrancaba una ahí y la otra de... O sea, entonces paralelamente circulaba una por 25, otra por Urquiza, y se mantenía un cierto movimiento continuo en los dos lados, ¿viste? O sea que salía, al mismo momento salía una comparsa de ahí de 25 y Rucci, o sea, 25 y Solís, y se largaba de Urquiza e Italia. Sí, 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 sí. ¿Cómo, cómo, cómo, a ver, cómo antes, primero, no había el sonido que hay ahora y nada parecido. Aparte, había un... Uno iba por 25 y Rucci, quizás no se juntaban los sonidos, ¿viste? No había problema, ¿viste? Claro, no tenía ni la potencia porque... Y a la gente la mantenía, ¿qué tal? Porque si no se tiraban, se usaban de una calle a la otra, ¿me entendés? Pero claro, ahora, las comparsas tenían que dar una vuelta por cada calle, digamos, o sea... Sí, 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 sí. Esa era la vuelta completa. Se hacía, se hacía, a pesar que eran chicas, se hacía bastante largo, y miraba, tampoco, era un poco más, mirá, mirá lo que te digo, un poco más organizado, un poco más organizado el concurso barrial, digamos, en cuanto a la salida, siempre había, viste, se demoraba la salida, no era, no era exacto la mejor, ¿viste? A pesar de que se quería hacer, viste, no era de profesionalismo que hay ahora, ¿viste? Sí, tal cual. Sí, porque además, me imagino, eran muchas comparsas, y al salir en la calle, a ver, había muchos problemas para que lleguen los integrantes, para todo. ¿Qué te parece? Sí, 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 sí. Bueno, salían... Y se desplazaban los integrantes, viste, mientras llegaban los integrantes, se desplazaban de la crema, y así, viste, y por ahí te faltaban tres o cuatro, y se habían quedado con el par, bueno, qué sé yo, viste, por decirte. Era otra dinámica, y bueno, se fue, se fue pudiendo y se fue arreglando, que mejoró un poco después en primera junta, que era más grande, pero era primera junta y lo que me decía era más grande en su tiempo, viste. Bueno, y había, a ver, había por eso tantos comisarios, digamos, que se encargaban de verificar los horarios y las salidas, y que... Claro, claro, porque el sistema siempre fue así, se buscó la manera, y bueno, por ejemplo, había dos comisariatos, el que se llamaba de vigilancia, y el comisariato, digamos, económico, digamos, de las cajas, y todo eso, viste. Bueno, en el de vigilancia era el que se generaba la facultad para el largado de las comparsas, y tenían la facultad para elevar alguna pena, digamos, alguna amolestación, algún de algo que no cumpliera, viste. Entonces se buscaba una cantidad, se buscaba gente no posible que no tuviera vinculación con una comparsa, o sea, siempre de alguno de los otros cinco clubes, viste, y esa es la idea en general. A pesar de que Licho Ponce, Licho Ponce, que era un referente muy grande que tuvo, o Bahía, que fue el primer, verá, Licho Ponce fue el primero que anduvo con, porque se ocupaba eso de colocar las luces, todo, viste, lo que fuera necesario para la comisión de cannaval, y los receptores, que se ocupaba de eso, viste, en la vida privada, y lo aplicaban en cannaval. Y él, bueno, él tenía el aval de todas las comparsas y tenía la facultad para eso. Es lo que hoy hace, como es la tienda de Camaro, el juez que larga la comparsa. Ah, sí, con Coco Marpes. Era el Coco Marpes exactamente, tal así que Coco Marpes ya, ya después, en último tiempo, se empieza a incorporar a sudar a Licho, y ahí empieza a quedar Coco Marpes. Porque este hombre paseció, Licho Ponce, Licho Ponce, Licho Ponce, y bueno, quedó en el fin de ese Coco. Quedó en el fin de ese Coco, Licho. Claro, bueno. Entonces, ellos se ocupaban de eso, porque el Atecuante se estaba muy lejos, y por lo tanto, él delegaba a otro que largaba, viste, porque se largaban de los dos lados, pero él, si había algún reclamo, se lo llamaba el Che, ¿por qué no larga, por qué no sale? Eran esos los responsables de eso, viste. La otra, la 5 millón de finanzas, éramos una gran parte que andábamos por la caja, porque en ese momento las personas estaban cobrando el filo, el filo de carrozas en las calles, con una cajita, se cobraba así, con un policial otro, era igual. Entonces, tenía que recesarlo con plata, tenía que recesarlo con entrada, y me entendí, entonces, era otra subcomisión que se andaba en eso. Entre eso, la que andaba con eso, que era un excelente colaborador, era Llanito Padre. Un muy recto, muy, pero excelente compañero, porque él era un resto para todos, pero de muy buena voluntad, que los enseñó a trabajar a todos, viste, muy bien. Y aparte de esto, viste, pero de esto que no te aflojaba una, viste, muy bien. Siempre controlando los números ahí. ¡Ah! Para los números, viste, de andar. ¿Sabés? ¿Sabés hasta lo que hacíamos Raúl? Con él, que yo era joven en esos momentos, lo acompañaba y en los barrios, en esos momentos se entraba a los lugares, a la confitería o bares que estaban fijo, abierto, después del cierre, y se iba, y si había cinco o seis personas, se lo hacía sacar afuera, porque no habían pagado la entrada, se lo hacía sacar, y Llanito Padre se plantaba, así, bueno, hágalos acá, porque estas personas están quedando adentro, porque quedaban hasta el canabá. Y así se recorría a barrio, por barrio, viste, no era fácil la cosa, no era fácil la calle, no era fácil, no era fácil, pero bueno. Pero ya he tenido personas así, muy rectas, muy fuertes, que nos enseñaron, viste, qué sé yo, Carlos Zulán, también, que por ahí no lo nombra nadie, era el gran colaborador, viste. ¿Qué? ¿Es el papá de Ale? Sí, 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 claro, sí, sí, toda la vida, toda la vida estuvo en el canabá de Carlos Zulán, sí, toda la vida, junto con Llanito, después apareció Coco Mar, viste, pero, viste, entendé, siempre que anduvieron, siempre, viste, el cañón, viste, esa gente, son pioneros, por eso que te digo, por eso que te digo que a veces yo por ahí soy de los que me pongo contento que vos hagan estas cosas para recordar a la cantidad de gente. Por ejemplo, ahí vos lo nombraste en Comisión del Carnaval, los tres, los tres, los tres que estaban por los dos, ¿sabes lo que? Y trabajó esa gente anónimamente, y después, por eso te han cortado los dos, viste, ¿entendés? Gente que dejó porque les gustaba, y bueno, esa gente por ahí no es muy nombrada, pero bueno, pero los que anduvimos cerca sabemos lo que han hecho con esa gente ahí. Sí, totalmente. ¿Sabés qué me intriga? A ver, eran diez clubes, y por lo que estuve leyendo, había cantinas en cada esquina, digamos, había muchas cantinas. Bueno, sí, sí, lo de la cantina, por eso, por eso una de las cosas que siempre se luchó del Carnaval, de la Comisión del Carnaval, es tratar de irnos en el 15 o 25, porque era muy difícil. Primero porque había muchos negocios establecidos, viste, que por lógica tenían su derecho adquirido y nadie le podía invadir los lugares. Claro. Había varias panciterías ahí adentro y varios, ¿entendés? Entonces, todo eso achicaba para poder trabajar el Carnaval. Se achicaba con eso, y algún otro comedor, y eso, entonces, al mismo a Rocamora, y primera junta a hacer el circuito ahí, ya estaba todo virgen, eso, la mano. O sea, ahí ya se empezó a diagramar de la manera casi que está ahora, o sea, a cada club, digamos, de los líderes, se le empezó, bueno, se le daba un sector, ese club lo manejaba de esa manera, lo manejaban con gente propia o no, o con otra que se realizaba, y ahí empezó todo el sistema, sin mirar a él de ahora, ahí a darle valor a quienes organizaban el Carnaval, quienes ponían, viste, el espectáculo en marcha, viste. Claro. Porque si no, de la otra manera, se beneficiaban toda gente que, está bien, era de la ciudad, está bien, nadie dice que no, pero no le quedaba nada más a los clubes, entonces, eso fue una manera, y con eso se logró, viste, se logró hacer y darle un sector de silla, darle un sector de silla también, y luego empezaron a trabajar, hasta que, bueno, desde que cada uno fue dándole forma, a otro, hoy lo tienen especializado, porque para una institución es muy difícil mantenerlo en el sector propio, así que, bueno, ahí empezó a tomar, por eso te digo, se empezaron a tomar muchos, muchos caminos, y hoy están dando algunos frutos. Totalmente, bueno, y otra preguntita, la última, ese año fue el último de 25 y Urquiza, ¿no es cierto? Y sabemos que hubo una propuesta formal fuerte de incorporar un sexto, decía, un sexto espectáculo, teniendo en cuenta que se iba a tener un circuito nuevo, que ya era el de Rocamora y Primera Junta, ese pedido formal estuvo a cargo del Club Racing. Sí, 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 fue así, pero, como te decía, lo que pasa es que no te puedo dar, precisar, fechas, ciertas, porque lamentablemente carecíamos de esto que estás haciendo vos, y de guardarse cosas, vos fijate que lograste rescatar en la revista esa, y que teóricamente salía un año, cuando salíamos, entonces, las cosas fueron quedando un poco en el tiempo y en la mente de los pocos que vamos quedando de aquella época, en eso es un poquito lo que vamos quedando de aquella época que hemos vivido esto. Claro. El tema es así, todas esas cosas, Raúl, gradualmente, año tras año, se fue hablando, se fue poniendo, y se le fueron poniendo los detalles y los lineamientos a los cinco clubes, bueno, si ustedes el año que viene deben conseguir esta meta, ta, 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 o sea, bueno, se le empezó a marcar, a marcar, y ya a esa altura estaba altísima la vara, decía, bueno, acá, para salir tienen que tener tantos integrantes, deben tener tantas carrozas, deben tener tantos, listos, y por ahí querían salir, creo que se agarraban, así que yo, pero no estaba llegando tampoco a esa, viste, a esa meta que se le había puesto, ¿viste? Entonces, bueno, ya era suficiente, porque ya se le había dejado en claro el año anterior, se le dio la oportunidad y no lo hicieron, bueno, entonces no era que vos ibas a salir cuando quieras y cuando quieras no salía, ¿viste? Ya se empezó a marcar, bueno, que no sale ahora, va perdiendo, después no piden, y así fue, cuando pidió querer entrar, ya había perdido la oportunidad de haber ingresado en su momento, en forma continua, porque esa es la realidad, porque mirá, yo te voy a decir una cosa, en un momento, Raúl, en un momento, por ahí, mirá cómo son las cosas, uno de los clubes plantea, mire, que nosotros tenemos cinco contratos muy buenos, así que este año seguramente de las diez noches vamos a salir cinco, entonces, para, 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 para con el tema, porque increíblemente, antes, se pagaba muy bien para ir afuera, y como lo había acá, era, como había medido insistiente, no era buena la, la plata que tenía que quedar, entonces, no, no, entonces, todo el mundo, se le fue a eso, y se le logró, o salís acá, o no salís acá, ¿viste? Entonces, eso, eso también marcó una historia, eso marcó una historia, porque si no hubiésemos sido, quizás lo que fue Gualeguay, porque Gualeguay tenía, primero que nosotros el espectáculo, pero a Gualeguay le pasaba eso, que nos llevaban cinco compás, llegó vivo, le dije que había tres, porque la verdad no se habían ido el viaje, y capaz que estaban dos noches y no estaban más, o sea, acá no, acá dijo, todo junto, o se va, se va, y eso fue marcando todas las cosas, y así, se fueron quedando las compásas que quedaron y después se fueron ajustando para que las que se unieran dos clubes, por ahí algunos intentaron, que Siorra se intentó en su momento con lo nuevo, o sea, y bueno, hicieron una y no salieron más, y bueno, y fueron quedando los que quedaron las cinco y los diez clubes como corresponde, y eso le ha dado una conjunción de los otros que si alguien lo pensó, es más ideal que sucede en este Carnaval no va a ser que en ningún lado, no hay. Bueno, cinco clubes que vos fijate que cuando se ha ganado plata lo han echado en los balpones, esto, no, que se fueron, no es como el otro lado que era un empresario hizo plata y se la llevó y se fue, no entendés. Totalmente. Eso ha sido, sin querer ha sido una cosa espectacular y que ninguno de los intendentes, ninguno intentó, ninguno intentó sacárselo, al contrario, yo creo que lo hicieron a la entidad. Bueno, no sé qué tema te interesa saber, Raúl, a ver, hay tantas cosas para hablar. No, no, la verdad que con eso ya estoy, porque la idea era concentrarnos ahí en el 90, la verdad que vos tenés mucha data de esos años, de otros años también, así que te vamos a seguir llamando para recordar otros momentos del Carnaval. Raúl, te digo que por ahí en esa época 90, 91, 89, teníamos problemas para juntarnos, para reunirnos, viste, yo te dije que en lugares cuando, teníamos lugares así para cuando funcionaba, había Carnaval, pero después teníamos que estar en un lado, en otro, en algunas instituciones, hasta que después empezaron algunos clubes ganando lugares relacionados con una reunión mensual, y ahí, ahí, eso, cuando empezamos a ir a los clubes, una semana iba a ver el Tino Federal, otra iba a Pueblo Nuevo, otra iba a Uruguay, eso, eso, hermandó, hizo una hermandad de, digamos, de los dirigentes, porque a donde íbamos la tenían re bien y después el otro no la tenían, eso fue, hizo una unión muy linda con la Comisión del Carnaval, que, bueno, decidió para seguir luchando, viste, con todas las cosas que había en ese momento. Totalmente, bueno, la verdad que te agradezco mucho esta comunicación y, bueno, como te dije, vamos a seguir llamándote para recordar otros momentos del Carnaval. Sí, Raúl, cuando vos quieras, ya te digo porque, mira, esto que te digo lo tengo mentalmente, nunca lo escribí, tengo ganas de notarlo porque, ¿me entendés? va quedando Luis Cabeza, Pirincio Pueverelli, Schott, bueno, Coco, Coco y Marte y somos de los pocos que vamos quedando de esa época porque las demás personas ya no están acá, en este mundo, viste, y bueno, y después eso es más distinto, más nuevo, viste, que hemos pasado por todas esas cosas, viste. Sí, totalmente. De pelearnos con la gente, de pelearnos de buena manera, digamos, porque, viste, está, por ejemplo, te doy cuenta una vez, una vez, íbamos caminando y había un vecino enojado que creyó que le sacaban la silla de la puerta porque el carnaval no le importaba ni miércoles y que le molestaban. Tenían razón, había una silla en la vereda, en la puerta, viste, bueno, sacamos la mañana y sacamos como 10 o 15 sillas que a la hora pasamos habían sacado todas las sillas de la casa y estaban todos sentados a la comida mirando el carnaval. De eso estaba lleno, viste. Me imagino. Increíble, viste, después de que lo hubiera mandado a Yanito Padre ahí que se los cobra, seguro. Pero vos sabés que se los sí, pero ya me dijeron que lo hablaron a él y él se dio cuenta que le estaba molestando. Entonces, después le dijeron, vamos a sacarlo. lo que me decía, que bromar esta hora, que se acabó todo el carnaval y la familia, pero bueno, hayanme otra vez, ¿verdad? Debe haber un montón, me imagino, totalmente. Tremenda. Se puede escucharme a partir de ahí que hay que hablar de un tema fundamental que es el tema de la transmisión del sonido hacia los carritos a través de la FM que fue un hito, digamos, que cambió el carnaval también, viste. Claro. Eso fue tremendo, lo que se ha duchado para eso. Bueno, Raúl, no te quiero no hay problema, no hay problema. Te mandamos un abrazo, Raúl. Bueno, encantado y saludo y te felicito nuevamente y adelante con esto porque esto te has transformado al historiador del carnaval y es muy bueno que te hiciera, Raúl. Bueno, gracias, gracias. Sin querer nos terminamos transformando en historiadores del carnaval. Bueno, Raúl, claro, tendríamos que, bueno, ya está el museo, tendríamos que abrir una casa particular, Raúl, hacer una peña y ahí se ve tu diálogo. Sí, cómo no, cómo no. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Un saludo a todos, un saludo a todos carnavaleros. Muy bien, Raúl Launzaín, uno de los integrantes de la Comisión Directiva del año 1990 de la Comisión de Carnaval en comunicación con nosotros. Y ahí nomás ya quiero pegar un salto para presentarles antes de irnos a la pausa una notita muy interesante porque en Gualeguachú salió Susana Jiménez, señores. Vamos a escuchar lo que nos decía a esta integrante histórica de Marimarín. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Susana Jiménez, no la famosa sigla de Gualeguachú. Bueno, contento con esta idea de que podamos recordar lo que hemos dado inicio a formar parte de Marimarín siendo muy joven. Yo veía desde lejos cuando vivíamos cerca la familia de Manelo y ellos unos poquitos años más que nosotros y así hablando entre mujeres me invitaron las hermanas de él para salir en la comparsa. Entonces yo le dije a mi mamá si podríamos ir. mi hermana y yo de edad éramos chicas y de estatura y físico aparentábamos tener un poco más de edad. Esto pasó en el 82, 86 más o menos y fue cuando cantó canta canta linda gente que la alegría está aquí. El carnaval se da ahora Marimarín. Íbamos en confianza hasta el club todos caminando y esa confianza de que se tienen las familias íbamos y volvíamos con ellos. A veces nos traía alguno de los socios o allegados al club que tenían auto nos alcanzaban para que vean nuestros padres que volvíamos con ellos. Les digo que Marimarín era y es una familia que muchas veces los mayores los que tienen auto acercan a las chicas o las llevan cuando tienen que salir a estudiar cuando vuelven que tienen que viajar y bueno y cuando hay que pedir permiso también van ellos así que mi papá de última dijo que sí aceptaba pero que nos cuidan y así fue después en elección de figura siempre Miriam es más alta que yo entonces ella comúnmente salía de pacista o también recuerdo que llevarte la ropa a tu casa para bordarla viendo que cada vez que terminabas una prenda no sabíamos para quién era pero te daba un orgullo poder llegar a terminarla ver los cambios de una tela que esté llena de bordados lentejuelas mostacillas caireles bueno súper contenta obvio lo que pasa que ahora es como un recuerdo tengo que no excederme porque si no estaría tanto tiempo pero fuera de eso después de los bailes no había mucho ensayo pero sí teníamos quien nos organizaba quien veía cómo bailaba una la otra entonces ahí era donde se lesionaban bueno después una vez que pasábamos por el circuito que era antes en 15-25 después se pasó a Rocamora y Primera Junta también anduvimos y los viajes eran preciosos porque la gente de allá no conocía y allá provincia de Buenos Aires eran todo tipo murro y después sabíamos nosotros como un estallido total de la novedad y recuerden que años atrás ver el cuerpo mostrado así por las chicas es como que si no estaba bien no estaba bien visto pero así mismo gustó gustó porque no era nada atrevido y hoy en día más todavía y se dieron cuenta que todos nosotros íbamos cuidados con un compañero una señora que podía ser la madre una chica en mi caso viajaba mi mamá mi papá mi hermano hasta que una vez hizo falta un reemplazo de un traje que nosotros íbamos de morenitas así con trencitas y mi mamá iba de una de esos vestidos redondos que son todo era plateado y un un casco con estrella y bueno todo bien para mi papá y mi hermano también ayudaba con el agua este año cuando salimos con los históricos fue más fue más muchas emociones juntas recuerdos cambios no importaba la parte física sino la parte afectiva y emotiva la mayoría de nosotros y bueno fue poco el tiempo que tuvimos para compartir en mi caso pero bueno yo vi todo eso rescaté lo bueno que fue mucho y ojalá se repita y se siga haciendo el creador o el organizador ojalá siempre esté porque Manelo es muy sociable tiene el modo justo de cómo tratar para la invitación para que uno comparta esto que un poco te pone ahí entre nervios pero él siempre estuvo y estuvo en todas partes ya estuvo conteniendo a veces alguna situación particular de algún integrante era el que me invitaba el que llevaba gente a los gurises nos cuidó siempre a los que bailábamos solas y bueno deseo mucho de corazón que esto haya podido recordar un poquito que sepa la gente de la comunidad que escuche esto que los padres estaban presentes hoy en día yo tengo 52 años soy enfermera docente y yo me siento orgullosa no se ha ido de todo el tabú de que por qué bailan así o qué sé yo pero después cuando van se encuentran con que es una familia que lo mismo a veces se hace a puerta cerrada cuando uno se vive se liberan y empieza el shock le mando cariño de parte de Miriam de mi familia y un beso para todos y que pronto podamos hacer una vida normal y bendiciones para todos te gustaría un poco más de eterno carnaval después de esta pausa cortita regresamos traemos la magia del carnaval la magia del carnaval Gualeguaychú se carnavaliza eterno carnaval eterno carnaval por máxima la radio del carnaval por máxima aulla el lobo en la noche de Gualeguaychú viene Camar muy bien seguimos en el año 1990 la comparsa la comparsa Camar presenta un tema que se llamaba mundo salvaje programas anteriores hemos estado charlando con Marielena Silva hija de Carmelo Silva una gloria musical de Gualeguaychú que también alguien que ha actuado en los mayores escenarios del mundo y que inclusive Titi Pauletti lo llevó al carnaval recuerdo en papelito 2010 pero volviendo a Camar la reina de mundo salvaje es María Marcela Espoturno la primera pasista Bruna Valor mamá de nuestra querida amiga Lorena Espósito Bruna Valor el director de Batucada era el Puma Viale la Batucada tenía 30 integrantes encargada de la coreografía María Elena Taibo de Dakal la dirección y el vestuario de la comparsa estaba a cargo de Numa Frutos la comparsa tenía 110 integrantes y vamos a charlar de esta comparsa con uno de los referentes históricos un integrante de muchísimos años de la comparsa que tiene una tremenda memoria bienvenido Claudio Troncoso ¿cómo estás? Raúl querido ¿cómo estás? ¿todo bien? nosotros muy bien eso de tremenda memoria me tiraste ahí dentro me tiraste una responsabilidad como para no arreglar nada ¿sí? a ver todos me dicen el que se acuerda de esto es Claudio así que yo voy a la fuente ¿y lo que pasa de pasar en cuántos años? 30 y pico pero bueno vamos a ver qué sale 31 años Claudio 31 años éramos tan jóvenes ¿vos salías ya como integrante de la comparsa? sí en ese momento y ya hacía 7, 8 años del año 83 o sea empecé a participar en el año 83 para el carnaval del 84 en el carnaval del 84 salió un par de noches así como suplente pero de lleno empecé a salir en el 85 para, para no te quiero marear año 84 Camar no salió bueno por eso te digo le podía dar entonces habrá sido el 85 pero que empecé a participar del club y de la comparsa en el 83 claro ahí está no a pleno empecé a integrarme mira porque muchos muchos me contaban la historia de que al no salir en el 84 Camar se pasaron a salieron en mascarada te acuerdas que salió un año salió mascarada la comparsa de Racing y una una de esas fue nuestra como es bueno Marcela Marcela que era pasista en ese momento si te acordarás vos pero claro si bueno no yo no no estaba todavía en Gualegu yo vine justamente mi primer recuerdo pero lo debes tener en tu archivo seguramente si si totalmente totalmente bueno a ver este año 90 contame porque en ese año muchos integrantes como vos colaboraban en el en el taller donde estaba el taller de Camar el taller de vestuario nosotros trabajábamos en la en la sede en la sede la en el Sirio Lebanés Yrigoyen y Luis Enepalma ya ya tenían la sede de Yrigoyen y Luis Enepalma si 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 porque la antigua sede del Sirio Lebanés era en calle Mañasco para que no quiero ahorrarle la calle casi Colombo Mañasco y Tuzangó después fue el centro de almaceneros por eso Mañasco casi Colombo claro claro a ver entre Colombo y Tuzangó claro mira acá Marcela que está atenta y te manda un saludo enorme dice que la sede se compró en el año 85 claro 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 sí 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 bueno entonces entonces en los talleres le puedo ahorrar con los años por ahí no bueno pero la idea justamente es poder ir reconstruyendo un poco lo que tenemos en archivo y lo que y lo que vos que lo viviste recordás si Claudio no nos escucha nadie te quiero preguntar porque allí había un mito porque viste que pasaban muchas horas muchas horas cociendo muchas horas trabajando muchas veces de madrugada creo que sé como viene la mano pero dale dale dice que se escuchaban algunos ruidos ahí había como un mito de que había alguna presencia algún como que se escuchaban pasos viste que los pisos esos de madera a veces como que rechinaban en la madrugada vos sabés que no sé dicen que las hay las hay pero en esa época viste que todos lo hacíamos por amor al arte y nos quedábamos de noche hacíamos de comer y qué sé yo y bueno nos turnábamos para abordar armar los espaldas y bueno todo el trabajo y sí por ahí te diría que yo no sé si era autosugestión o no sé pero había algunos algunos ruidos bastante extraños porque era poca gente la que se quedaba y estábamos todos prácticamente a la vista y se escuchaban algunas cosas pero nadie nadie se animaba a ir dice que dice que don Muñoz le gustaba el carnaval bueno eso dicen y quién era quién era Muñoz y Muñoz era el antiguo dueño de la casa aparentemente era una familia muy reconocida acá en Gualegochú pero de hecho cuando vos entras yo no sé si ahora todavía está las antiguas puertas del club de ahí de entrada esas puertas de madera tenían como un escudo que tenía la M así toda labrada pero sí después pasaron los años y en el 94 tuve yo como un episodio que que bueno que raro y ahí sí te diría que fue bastante complicado a ver contanos el episodio a ver qué pasó 31 de diciembre 31 de diciembre antes del carnaval me quedo solo trabajando y haciendo moldes y demás se me hace la tarde y bueno cae la cae la noche la luz sola solo prendida del del taller que estaba en la esquina de Ligoyen y Luis en el Palma y bueno tenía que en ese momento tenía que cruzar hacia la cocina que vos conoces el club está la otra esquina opuesta cruzando en diagonal para apagar las luces y demás las luces o cerrar todas las puertas y todo y cuando voy cruzando la celosía de la puerta principal se abrió y se cerró se golpeó se cerró se abrió pensé que por ahí había sido un golpe de viento alguna cosa así bueno pasó obviamente que ya empezaba a complicar empezaba a pensar bueno traté de apurarme y cuando iba saliendo cierro las cosas cuando pongo la llave se abre la celosía de vuelta obviamente que me fue la miércoles cerré todo chau chau que se quede muñón solo me imagino pero después si había otras personas yo no lo vi pero otras personas que si que decían de hecho mi mamá también que se quedaba de noche cosiendo decía que sentía como una una presencia y demás pero bueno por eso te digo a veces es sugestión bueno acá me dicen que me voy a abrir la carta que Joel mete por debajo de la puerta de la secretaría y se la devolvieron también no eso no lo sabía no 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 en serio se pasó eso la verdad que no no mira que hemos charlado con el negro desde el año 96 nunca nunca me lo comentó eso bueno ahí eso es un dato para chequear bueno pero volvamos bueno volvamos al año 90 la comparsa se armaba ahí y cómo llegaban hasta hasta el circuito digamos iban caminando porque bueno estaba cerca para ustedes y depende porque eso era fue el último año de 25 y Urquiza y claro depende de dónde arrancaba bueno a nosotros digamos que era te diría que era a lo que mejor nos quedaba íbamos caminando todo por bien el palma con el traje hasta calle Montevideo que se arrancaba de ahí se formaba ahí en calle Montevideo la transversal y arrancábamos por Urquiza o Perón creo que era Perón o Montevideo una de esas sí era Montevideo 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 y después por el otro lado se arrancaban eran las 5 en ese momento creo y arrancaban dos por un lado y las otras tres arrancaban por calle Rucci 25 entonces estaban a desfilar en contra ¿me entendés? a contramano unas tenían por 25 para el lado del río y la otra para el lado del hospital los de Urquiza y en esa época las carrozas eran eran poco pequeñas todavía sí para lo que a lo que es hoy ni la cuarta parte ten en cuenta que incluso las calles son finas hoy en ese momento se ponían para poder meter más gente se ponían hasta a veces dos filas de silla había lugares que era casi imposible pasar imagínate lo chiquita lo pequeña que eran las carrozas claro me imagino ¿y dónde se hacían esas carrozas? mira en el caso del sirio yo no vos sabés que después en el 90 se hacían allá en el galpón de Ituzangó ¿viste? ¿te acordás de Ituzangó por ahí por Independiente yo no recuerdo la otra calle cuál era sí bueno ahí se hacían como es pero no perdón perdón las de Mundo Salvaje se hacían en la parte de atrás del filio lo que hoy es el salón de fiesta en la cancha de padres ahí mismo claro ahí mismo sí 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 me confundí porque porque en un lapso de dos o tres años hubo unos cambios ahí en el club pero claro ahí se hacían que antiguamente esa era la cochería donde se guardaban los ¿cómo es? los carros con los caballos incluso había una jibe que duró años ahí y bueno se limpió y se construía ahí imagínate el tamaño vos conocés el salón del club imagínate el tamaño para que entraran todas las carrozas o sea que eran muy chiquitas y por ejemplo ¿de quiénes te acordás que trabajaban en esa época? en las carrozas ah pero en general en el taller sí sí de la comparsa sí sí ñata ñata ¿ya estaba la ñata? la ñata es eterna si Camar es ñata o sea como es Camar es ñata la Tuli Álvarez Raquel Suárez y bueno después lo que pasa es que había un ejército de gente porque no te olvides que en esa época y más Numa Fruto era todo bordado todo bordado además de que la gente colaboraba muchísimo los dirigentes y demás era como que el plantel estable eran esas tres personas más Numa y bueno después todos los chicos de espaldares y bueno carrozas y demás y Numa tremendo a la hora del vestuario ¿no? ¿era muy exigente? sí vos sabés que yo aprendí pero muchísimo con Numa yo bueno iba le marcaba moldes y demás pero era como muy exigente aparte tenía un estilo propio el ser modisto ¿viste? era como muy lo que se dice comúnmente muy sifilístico en todos los detalles y muy muy barroco en su trabajo cosa que hoy sería imposible en el Camargo al punto que ha llegado ¿viste? sería un trabajo totalmente al cuete por decirlo de alguna manera porque no se no se vería en ese momento vos calculale que la primer fila de sisa prácticamente estiraba la mano y tocaba los trajes veías todos los detalles y demás hoy sería un trabajo que no sería al cuete hacerlo ¿viste? pero en ese momento se valoraba mucho Camargo siempre se destacó por eso ¿viste? porque era todo muy trabajado muy barroco y bueno casi siempre estuvo al frente de Numa así que fue que le puso un sello de distinción digamos a Camargo claro los vestuarios de Numa eran impresionantes impresionantes bueno de hecho ganaron el premio de traje de fantasía ese año sí como era el ave del paraíso creo que era sí 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 ave del paraíso ¿viste que tenés buena memoria? sí estoy haciendo a medida que hablo con vos más o menos se me van abriendo porque ya te digo ¿viste que ha pasado tantas cosas en este carnaval ha habido tantos cambios que por ahí uno se le se le traspapela un poco todo pero bueno ¿cómo es? ¿y la batucada la batucada de ese año era del Puma Viale? claro sí señor sí señor y después estaba la reina que era Marcela espoturno sí Marcela espoturno era la pasista que era Bruna Valor tremenda pasista tremenda ¿cómo era Bruna? es digo porque está viva no es que no la jubilemos está viva Bruna ¿puedo decir que está para salir todavía? no sé no la he visto pero la hija seguro Lorena Espósito está para salir ah mirá mirá no tenía ideas porque ya te digo yo estoy un poco retirado del carnaval o sea no retirado siempre estoy escuchando a T y demás pero de todo lo que es integrante no 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 la tenía no sabía que tenía es más me resulta hasta acá es increíble que tenga una hija tan grande pero bueno y Claudio estamos hablando hace 31 años ¿viste? claro por eso te digo yo soy el anacrónico pero bueno mirá acá están llegando unos mensajes Claudio dice mi hermano Roberto Fernández sí fue traje fantasía muchos años de camar sí totalmente todos los Fernández son muy buena gente todos ellos participaron sí Roberto pero añade ese bol traje fantasía y mirá lo que dice salía la chica J. Fernández J. Fernández el papá de Juan José que nosotros conocemos que ahora es músico el papá hizo las carrozas de los camellos y los elefantes dice sí señor es un tremendo trabajo hizo esa gente allá en Urquiza al oeste me acuerdo hicieron toda la estructura de hierro y forrada con caña partida y la forraron y después bueno con una tela que simulaba la piel pero aparte la perfección que tenía eso para haberlo trabajado de esa forma era tremendo tremendo trabajo que hicieron muy buena gente la verdad que los Fernández son genial todas las chicas salían a Analia y no recuerdo el nombre de la otra chica pero sí años años y mirá lo que me dicen acá te mandan saludos tu papá dice tu papá Claudio lo llevó lo llevó a Pedro Villanova a trabajar a camar en el 91 dice sí señor claro ellos empezaron bueno con la misma tarea que está haciendo bueno Pedro siguió y después mi viejo por cuestiones laborales y demás no no pudo seguir no pudo seguir el tranco Pedro y se quedó lo que pasa que mi viejo estaba en la policía y bueno viste lo trasladaron y todo ese tipo de cosas se complicaba un poco llegaba cansado entonces Pedro siguió y hasta el día de hoy ya está bueno otro hecho que quiero destacar de esa comparsa fue la primera la primera comparsa que incorporó una una voz femenina en el carnaval vos sabés vos sabés que cantaba María Elena María Elena Silva es sobrina de Laura hija de Carmelo Silva fue la primera la primera mujer que cantó en el carnaval claro y esa María Elena después cuando yo hice la otra comparsa en el 94 también salió acompañando a la orquesta necesitaba una voz femenina y yo la recomendé a eso mira cuántos cuántos recuerdos bueno tremenda comparsa a ver tengo la planilla del jurado mira qué documento este ganó ese año María María con 557 puntos Camar quedó segunda con 506 puntos tercera quedó O Bahía con 443 puntos cuarta quedó Papelitos con 403 puntos y el último lugar fue para Aracheví con 369 puntos y vamos a hacer una aclaración Marí Marí Camar y Papelitos estaban en la categoría A claro era A y B en ese momento Aracheví estaba Aracheví estaba en la categoría B claro y O Bahía estaba en la categoría agrupación de carnaval no estaba en la B también siempre pensé que competían entre claro pero pero qué pasa acá entre los papeles encontré cuando viste que se hace en mes de marzo se hacía el resumen le llamaban ellos el balance de ganancias y pérdidas donde ahí se adjudicaba donde se confirmaban los porcentajes los premios a cada una y ahí es donde bueno ahí donde está aclarado que a O Bahía le tocaba un porcentaje pequeño por ser una agrupación de carnaval claro claro sí bueno no tenía forma de crecer tampoco así pero bueno después con los años están modificados por suerte la que salía última recibían porcentaje mínimo claro bueno sí ni lo digo es obvio pero te quiero decir qué posibilidades tenía de crecer claro bueno mira para que vos te hagas una idea lo único que voy a decir de ese porcentaje que el que hoy es mayor a la que a la última que nos sale ¿ah sí? sí o sea que claro era imposible que alguien pueda crecer con ese formato la última pregunta que te hago Claudio los ingresos eran eran escasos digamos para la inversión que había eso se nota en todo lo que decían los dirigentes y era muy necesario viajar la diferencia digamos económica la hacían los los clubes viajando sí sí Camar viajaba mucho creo que sigue siendo que sigue siendo hoy me parece más o menos más o menos no comparemos porque no 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 pero te digo que la que hoy es importante los viajes son importantes sí bueno sí en síntesis siempre fueron importantes sí decimos la pregunta es ¿viajaba mucho Camar en esa época? te diría que salían viajes así pero era era complicado armarlos y más con esos semejantes trajes pero sí 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 se viajaba muchísimo muchísimo por ejemplo ¿vos te acordás de alguno? y en esa época se empezó hacíamos un poco de la costa pero siempre siempre provincia de Buenos Aires paradero encenada me estoy acordando así porque lo que pasa que viste que es difícil atar cabo si fue si fue ese año porque los destinos más o menos eran más o menos los mismos viste te contrataban un año te volvían a contratar el otro pero más o menos normalmente siempre en la provincia de Buenos Aires mira que por ahí salía la costa Córdoba me decís me preguntás un pueblo una ciudad específicamente no me acuerdo pero sí normalmente Buenos Aires toda la provincia de Buenos Aires viste que valió la pena tenías mucho muchas cosas para contar de esa camar y sí queda cosas obviamente para mucho más pero como es bueno pero de vez en cuando es lindo refrescar un poco sí viste que uno está con sus cosas y bueno se le van quedando los recuerdos pero a medida que vas hablando van saliendo van saliendo viste bueno te agradezco mucho esta comunicación y bueno ojalá que podamos después hacerlo ya presencial para que viste que presencial tiene otro sabor obvio cuando quiera Raúl vos sabés que con vos sin vos no hay que amabar bueno te mandamos un saludo grande Marcelo acá dice que tus papás fueron grandes colaboradores del club si si mi viejo desde mira desde toda la vida te diría que incluso desde antes que yo porque te lo cuento así como una anécdota mi papá fue el primero que restauró cuando se compra la sede del club Juan Carlos Silio que era el dirigente en ese momento los fueron muy amigos porque era por el fútbol y demás y le manda a restaurar el vitro de ese gigante que está en el medio del patio del sirio de la galería del sirio bueno mi viejo lo restauró por primera vez y después pasan los años pasan los años y bueno Juan Carlos Silio ya no estaba y vino la te acordás la pedrea grande creo que fue en el 2012 2014 si si que lo rompió también lo rompió y volvió a restaurarlo o sea que te quiero decir que mi viejo incluso desde antes que yo están en el sirio han colaborado toda la vida y prácticamente bueno son hinchas de camar de toda la vida por más que no participen siempre están ahí así es bueno toda mi familia si si bueno un saludo para todos ellos y bueno nos veremos pronto gracias Claudio un abrazo grande que sigan bien saludos muy bien Claudio Troncoso un integrante histórico de la comparsa con mucha memoria recordando estos hermosos momentos bueno y seguimos este dentro del año 1990 y nos vamos a meter en la comparsa que resultó campeona ese año estamos hablando de de Marimarí que ganó no solamente el premio de la comparsa sino también el premio de la música el premio de la música se otorgaba se llamaba Miguel Ángel Chacón en honor al músico de Carnaval un músico muy destacado un músico muy destacado y y lo otorgaba la gente del diario El Argentino esta gente le dio el premio a Luz Verde la comparsa Luz Verde la banda histórica de nuestro querido Nani Olivera a quien tanto hemos recordado en este programa bueno Nani fue el encargado de componer la la letra de esta de esta comparsa a ver vamos a repasar algunos datos de esa Marimarí el tema se llamaba Nabuco Rey de Babilonia la primera pasista era Sonia Rodríguez el director de Batucada Julio Bianchini que resultó ganador tenía 31 integrantes de Sabatucada el director era por supuesto José Luis Gestro tenía 110 integrantes la comparsa y la reina de esa comparsa que resultó ganadora Verónica del Río le damos la bienvenida Verónica ¿cómo estás? Hola buenas noches ¿cómo estás Raúl? Bueno nosotros muy bien contentos y poder charlar con vos acá al aire por primera vez y siempre este a ver es bueno recordar me imagino esa época ¿no? Uy sí sí la verdad que sí bueno empecemos por el principio Verónica ¿cómo llegaste vos a ser reina de Marimarí? bueno yo salí el primer año en la Atlántida sí me habían ido a buscar porque en esa época por ahí te iban y te te invitaban a salir por lo menos en mi caso y salí un año creo que fue año 89 sí y después fui el año siguiente a buscar traje como van todas así y bueno y me dijo José Luis mira la carpeta vamos a ver los trajes bueno vi que se fue después volvió con dos de la comisión ahí y me miraron así nada más quedó ahí y después bueno fueron a mi casa y creo que me habían mandado una carta también invitándome a ser la reina de ellos que eran los 10 años cumplía la comparsa ese año claro los 10 años de Marimarí eran sí y bueno y querían una chica que ya haya salido y bueno yo como ya había salido con ellos un año antes bueno me invitaron a salir la verdad que bueno yo re emocionada muy contenta porque la había pasado muy bien el año anterior y bueno y fui la reina de ellos bueno y ¿cuántos años tenías en ese momento? 18 ¿ya habías terminado el colegio? sí sí ya había terminado no no te pregunto porque a ver las otras las otras reinas había varias que eran estudiantes todavía claro lo que pasa es que antes viste que era como todas muy chicas habíamos empezado a salir yo el año anterior de Marimarí tenía 17 bueno yo cumplo en noviembre así que cuando empieza el carnaval ya estoy con la edad cumplida pero sí pero todo en esa época algunas de 15 16 todas eran muy jóvenes claro todas muy chicas y contame cómo era una noche de preparación digo porque al ser reina bueno vos tenías un traje especial cómo era tu traje mi traje era bonito muy lindo llevaba colores me acuerdo amarillo rojo bueno era con las tonalidades de la comparsa de ese año que era el tema era Nabuco y pero tenía perlas piedras bordados así muy lindo y lo que más importante que llevaba era un tocado que me había hecho José Luis que era bastante grande y bueno tengo una anécdota de eso del tocado pero bueno iba en una carroza también que era bastante alta me acuerdo que tenía unas columnas y iban varios integrantes ya en ese año como que las carrozas por lo menos esa que yo me acuerdo de Marí Marí llevaba mucha gente que se movía mucho y yo me acuerdo que que me daba mucho miedo ir ahí y le pedía por favor a los chicos que no se sacudieran tanto pero y bueno y con respecto al tocado yo no no me gustaba va no era que no me gustaba sino que era más cómodo salir con una coronita esas comunes me acuerdo y José Luis se re enojaba porque yo me ponía esa coronita entonces le dije mira el día de la elección te prometo que me voy a poner el tocado y bueno así cumplí porque era una promesa que le había hecho y después con la preparación me preparaba como un integrante más iba me cambiaba me maquillaba la que me tocara en ese momento no no me cambiaba ahí en el club eran esa cosa era muy sencilla ¿no? íbamos todos juntos ahí y no había mucho el día de la elección sí por ahí las reinas tenían una preparación que iban a la peluquería y se preparaban y era todo un poco más se maquillaba había un peluquero en esa época me acuerdo me acuerdo Rubén Pereira que era bastante conocido y nos preparaba todas juntas e incluso nos preparaba todas juntas y después todas juntas íbamos al el día de la elección y estábamos todas juntas ahí preparándonos digamos en eso cambió un poco me parece el tema en esa época se hacían en el club Racing ¿verdad? sí en Racing en Racing ahí se hizo la elección de la reina esa esa noche que terminaste ganando vos sí y yo no sé si me equivoco vos que sabés todo del carnaval creo que ese año ese año ganó varias cosas Marimarí yo no me acuerdo bien no tengo la memoria en todos tus registros pero te cuento ese año ganó la la batucada sí ganó la música y la pasista no la pasista la ganó Camar que era Bruna Valor ah mirá mirá la reina y la comparsa o sea que Marimarí tuvo cuatro premios ajá sí Camar ganó pasista y traje el traje fantasía fantasía que era ave del paraíso sí y me apuro y la ah y nada más después el resto todo lo ganó Marimarí Marimarí sí yo me acuerdo ahí atrás de Bambalina que estaba picante ahí el tema pero bueno viste que siempre pasan cosas atrás de Bambalina pero uno era con el traje fantasía o una cosa así yo me acuerdo pero bueno cosas que pasan sí me imagino me imagino y quién era la pica ajá claro y quiénes te acompañaban en esa en esa elección de reina mi mamá mi mamá que siempre me acompañó siempre siempre porque bueno yo escuché otra chica anteriormente que bueno los padres la familia mi papá también en esa época me acuerdo me acompañaban siempre ellos me acompañaban como éramos muy chicas siempre por ahí y si hay algún viaje o algo siempre mi mamá por ahí alguna conocida de la comparsa me acuerdo que una vez me acompañó fui a cargo de ahí está como es Berta Ventura ajá me acuerdo que fuimos a La Plata éramos todas medias chicas entonces como que cuidaba cada uno se hacía cargo de algún grupito viste pero re bien era así como una familia todos te cuidaban así que era lindo me acuerdo tengo excelentes recuerdos bueno mirá a ver si que te acordás por ejemplo de de Sonia que era la pasista ese año de Sonia Rodríguez Sonia sí me recuerdo me encantaba como bailaba como se movía me acuerdo que todos querían ser como Sonia claro te acordás que hubo una época que todas querían temblar así como temblaba Sonia todas querían sí todas querían temblar sí no me acuerdo de ella sí y la pic de una valor también me acuerdo que era muy bonita sí un montón de recuerdos un montón de gente en el momento después bueno ahí atrás de Bambalina con las otras reinas también las chicas que se habían presentado también de las otras comparsas y del premio ¿qué te acordás del premio? te entregaban viste que ahora les dan un montón de regalos ropa y de todo y en esa época ¿cómo era? en esa época bueno nos prestaba me acuerdo la ropa Richard Dean no sé si te acordás era de tapón de Nadei y bueno íbamos nos probábamos la ropa cada una y me acuerdo que eran distintas pasadas una era de jean la otra era así un poco más arreglada y después creo que el último era con el traje de la comparsa eran tres pasadas nada más y bueno la preparación esa nos prestaban la ropa y bueno tratábamos de cuidar ahí y bueno nos maquillábamos nos peinábamos pero eso era ¿por qué me decías vos que no? no, no, no y la pica en esa época ¿con quién era? ¿con camar o con papelitos? la pica a mí me cargaban mucho por atrás de bambalina me peleaban me hacían un poco de bullying con me acuerdo con la de Camar con ay yo la reconozco ahora no me acuerdo la reina de Camar Marcela Espoturno Marcela Espoturno sí Marcela Espoturno ahí era como y tenía amigos que me decían ay va a ganar Marcela así me re peleaban pero bueno era la parte chistosa era del momento pero yo no decía nada me quedaba callada y no decían la verdad que esa fue una una hermosa época y hasta ¿cuándo saliste vos en Marimarí? ese fue el último año que salí ese después creo que no no salí nunca no salí más en en Marimarí digamos el año siguiente abrí el carnaval que fue en Rocamora sí ya el primer año de Rocamora bueno me acuerdo que abrí en un auto con la Andricina sí que era el padrino del carnaval en ese momento que era el padrino del carnaval tal cual sí y bueno y ese año elegí como disfrutar del carnaval me acuerdo que había un amigo Picuelgue íbamos todos ahí a la casa nos subíamos una silla y mirábamos todo el carnaval de ahí así como que ese año disfrutaba del carnaval yo ya hacía dos años más que haber salido y cuatro en total a partir de los 15 empecé a salir y como que ese año me lo quise tomar como para pasarla bien así que bueno y ahora hoy en la actualidad lo vivo pero desde atrás de escena con la parte de maquillaje que es lo que más me gusta sí porque además ya sos parte del equipo de Gervasio y ya es más estás independizada ahora ya sos maquilladora de Mari Mari no sí no siempre cuando si hay un equipo siempre he participado con el primero que sí que empecé fue con que entré en el equipo que deseaba entrar en su equipo y tuve la gran suerte fue con Gervasio me acuerdo y y bueno después estuve con Agus Brun estuve con Caro Guteri después también he estado en otras comparsas también así que no siempre un año estuve en papelito con Vanessa Brun también digamos trabajando siempre con el maquillaje pero mientras sale Mari Mari siempre bueno tengo el corazón con Mari Mari pero disfruto desde ahí desde la parte de de bambalinas el maquillaje hoy por hoy me encanta el carnaval siempre nos cruzamos nosotros dos sí obvio siempre vos sabés que acá estoy estoy publicando una foto que está en el museo de carnaval del traje o sea el traje está en el museo de carnaval el traje sí sí porque en ese en esos tiempos antes por ejemplo la reina se podía llevar el traje a su casa viste y me acuerdo que una vez no sé lo tuve que prestar porque un viaje no sé si yo no iba bueno no sé qué historia y bueno no me gustó mucho no sé qué y bueno me acuerdo que José Luis me dijo no quédatelo tenelo vos porque en esa época yo me acuerdo que nos presentábamos en varias otras elecciones cuando vos salías reina de carnaval claro ibas a otros lugares sí claro otro lugar fui primera princesa también de provincial que debe haber sido el último año no de de la que se eligió reina provincial de carnaval sí 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 me acuerdo que fue en guaguay y yo salí primera princesa y bueno siempre el traje bueno lo tenía porque si me tenía que presentar en algo y bueno y un día me dice bueno quédatelo porque siempre estamos con el tema del traje qué sé yo y bueno fue quedando fue quedando y guardalo cuidalo me dice que que cualquier cosa si lo necesitaba y bueno fue que mi mamá lo guardó mucho tiempo y y bueno y cuando surgió esto del del museo del museo dije que mejor estaba impecable porque mi mamá lo había tesorado ahí lo había guardado y bueno lo dejé ahí es más llevé un montón de recortes llevé una revista que la que vos hablabas hoy sí una revista que tenía todas las canciones todas las reinas un montón de cosas me acuerdo que bueno eso todo mi mamá que guardaba todo y bueno lo llevé y lo dejé ahí en el museo bueno alguien que lo sumamos al amigo Manilo así mientras te despedimos Verónica sé que te cuesta mucho hablar así que bueno te agradezco que te hayas sumado y vamos a dejar y vamos a dejar sí me sumé porque bueno porque la verdad que me encanta recordar todo ya hace tantos años de todo eso pero bueno está bueno recordar todos esos lindos momentos bueno un beso grande y dejo que el amigo Manilo te mande un saludo Manilo bienvenido Manilo le mando un beso hola hola que tal un beso para vos un gran saludo y recordando hermosa historia increíble ay sí hermoso hermoso bueno ahora te escucho a vos a ver que nos contás gracias Verónica gracias dale un beso chao un abrazo chao Raúl chao muy bien Manilo a ver hermoso recuerdo el de el de ese año el último año del circuito de de Rocamó de 25 y Urquiza increíble increíble y aparte escuchame como ella dice ya poco estamos nos estamos olvidando de todo eso y vos oye el programa que reviviste las raíces de del carnaval de Gualbo de Chubo es importante siempre recalcar y no olvidarse ¿no? increíble bueno y hablando de la historia sí bueno vamos a compartir historias uno de los integrantes de la de la comparsa de los históricos que salió en en Marimarí es este el amigo Carlos Videla vamos a escuchar lo que lo que desea el amigo Carlos Videla impresionante uno de los de los primeros iniciadores de 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 la peña histórica de de central de Marimarí bueno vamos a escuchar y la otra chica también este impresionante en el barrio vivió este vivíamos juntos en el barrio Susana Jiménez Susana Jiménez impresionante su historia bueno vamos a escuchar lo que decía el amigo Videla bueno yo no llegué a Marimarí como muchos de nosotros por amigos che no se animan a pasar por la casita esta noche y bueno fuimos y ahí no iban a esperar Pichi Daniela Rubén y Lourdes fue llegar y sentirnos como uno más del taller todos nos recibieron muy bien y por supuesto enseguida nos pusieron a bordar como en esa época todos bordaban nos costó pero aprendimos teníamos unas maestras fabulosas me acuerdo de Chicha Queca y seguro olvido alguna que otra de las señoras que estaban en ese lugar también por supuesto había tiempo para algún guisito o asado la primera vez que salí lo que sentí fue muchos nervios por supuesto por ser la primera vez y desconocer y mucha ansiedad quería salir y tratar de dar todo si pensaba que iba a ser reconocida y ya en aquella época era reconocida no sé si se acuerdan que ya en aquellos años se hacían giras muy largas por provincia de Buenos Aires y hasta había ciudad donde nos paraban con una autobomba ¿te acordás? y con ella por delante de los colectivos entrábamos y todo el mundo salía de la calle y nos recibía ¿qué decir de aquellas noches que hacíamos que desfilábamos en el circuito y posteriormente íbamos a un gimnasio a bailar y ese gimnasio reventaba de gente pero bueno también recuerdo que nos juntábamos en casa de Giorgio y hacíamos ravioles para recaudar plata así poder traer a José Luis la primera reunión con él fue impactante y nunca imaginé lo que desarrollaría artísticamente el Marí Marí siempre un paso más adelante y hoy Marí Marí es reconocida en todo el país por su trabajo e inimaginable este presente y bueno ¿qué le diría a los muchachos que sigan poniendo mucho amor y pertenencia? porque desfilar y defender estos colores y esta comparsa es único y difícil de entender y explicar y bueno me acuerdo de un montón de gente un montón de amigos algunos que lamentablemente ya no están y otros a los cuales veo pero me dejó muchas enseñanzas aprendí mucho conocí mucho mucha gente conocí y bueno a todos ellos sin dar nombre porque seguramente me voy a olvidar de alguno y no quiero olvidarme de nadie les mando un saludo muy grande a todos los viejitos piola de los históricos y un abrazo muy grande a los actuales integrantes por supuesto también dentro de esos integrantes tengo a dos o tres hijos y seguramente dentro de poco algún nieto o nieto bueno espero que les haya gustado y un abrazo grande para todos hermoso el testimonio de Videla ah hermoso 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 y Raúl mira quiero brindarle también un gran homenaje a viste vos sabes muy bien que soy muy limitado para para las palabras pero la intención vale viste unas ganas de hacer cosas uno y quiero recordarle hacerle un homenaje a Marcelo Edgardo Chita Farabelo Chita el popular Chita fue uno de los grandes colaboradores de Central Terriano de Marí Marí y siempre con muy bajo perfil colaboró tanto tanto para el club le brindó tanto honestamente al club que realmente vale la pena decirlo con todos los honores es un gran tipo le brindó todo a Central Terriano y sobre todo cuando terminaba el carnaval le brindaba todo a la comparsa y si le ha contado una anécdota puso todo cuando fue a Brasil que el primer te acordás el primer Peugeot que salió él lo compró cero kilómetros y viajó a a Porto Alegre a comprar cosas para la comparsa una anécdota que fue con José Luis Getro fue Guise Guzmán Rulo Bonilla y él en una palabra llegaron a Porto Alegre a comprar plumas y todo eso y bueno va a punto de terminar el combustible y el auto de él era gasoil llegan a la vos sabés lo que le pasó llegan a una estación de servicio y paran y le cargan un asta en vez de gasoil si lleno el tanque cuando quisieron salir se trabó claro se fijaron y estuvieron dos días para limpiar todo porque se le llenó de nasta todo claro había que depurarlo entero al motor si tuvieron un día más vos imaginate cero kilómetros y así cosas así hay miles de anécdotas con él bueno chita farabelo que le mandamos un gran abrazo un gran abrazo yo te voy a contar una anécdota de chita farabelo resulta que unos amigos de 25 de mayo que tienen un programa que se llama fiebre de carnaval que siempre hablan con nosotros me dicen queremos ir a Gualeguachú era el mes de a ver creo que era mes de julio una cosa así hacía un frío tremendo todavía y me decía queremos a ver hablar con alguien del carnaval allá bueno vinieron viste los llevé a recorrer fuimos a la casa de Carlitos de Santis que en vivo les cantó unas canciones de carnaval ellos quedaron encantados y me dice podemos ir al patio de Marimarí mirá le digo ahora no debe haber nada en el patio de Marimarí pero si querés vamos y fuimos quien estaba ahí en 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 la cantina de en la cantina estaba el chita Farabello entonces estos muchachos dice bueno se los presento un histórico de la comparsa que se yo y empezó a contar unas anécdotas de de cómo él bailaba de cómo salía en la comparsa y y y se emocionó y empezó a llorar de la emoción y estos muchachos se fueron enloquecidos decía esto es la pasión que tiene el carnaval de Gualeguaychú no se puede creer con en esta época del año que nadie habla de carnaval y mirá cómo está este hombre ahí un integrante histórico tremendo fue quedaron enloquecidos con con Chita tremendo tremendo recuerdo tremendo como vos como montones de gente como un ser carnavalero de algo distinto que los demás el que no es carnavalero no entiende nuestra pasión empezamos a hablar ahí viste que vos entrevistás y se pone en medio melancólico y realmente si lloras de algo que viviste y y la viviste bien con pasión y es orgulloso de contar esa historia la verdad que sí y bueno nos encanta porque además este es el espacio de los carnavaleros donde bueno tienen su rinconcito no es que nosotros no nos no nos afecta todo lo que está sucediendo lo sufrimos como lo sufren todos pero esto es nuestro cable a tierra es el es el momento estas dos horas donde nos olvidamos un poco de todos estos problemas y recordamos las mejores épocas del carnaval y a la expectativa de lo que va a suceder de cuando empiece a a ordenarse todo para ver si si tenemos un carnaval 20-22 ¿no? realmente es así mirá la pandemia no ha este dado el valor de montones de cosas que no le damos valor la pandemia ha pasado montones de cosas este por ejemplo hoy estamos viviendo por ejemplo hoy este programa tuyo sacaste la historia de de los 90 estamos sacando la historia de comenzó el carnaval y por qué no y por qué no eh ser este actualizarse y jugársela como yo te dije el otro programa jugársela y decir brindemos lo mejor del carnaval lo mejor de decir de poner nuestro bocadillo y decir este es mi pensamiento largarse con un gran una gran promoción del carnaval que salga de acá de donde se inició el carnaval que hay mucha sapiencia hay muchas inquietudes hay muchas este para decir así podemos largarlo jugársela le hablo a los directivos le pongo un bocadillo a los directivos en positivo de jugársela jugársela esta gerenciadora que estamos estamos pidiendo que sea de su lugar de origen y jugársela de hacer una gran promoción del carnaval que lo mire todo el mundo sería espectacular pero bueno está esa como el programa pasado de largar ideas y no los animamos a alargar esas ideas que serían fabuloso para el carnaval de huevo chum bueno pero vamos a ir de a poco Manelo el próximo programa ¿sabes lo que voy a tirar como una consigna para todos los carnavaleros vamos a elegir vamos a elegir cuáles son los himnos de cada comparsa ¿será el canta canta por ejemplo en Marimarí o habrá alguna otra canción que sea el himno de Marimarí y así de cada comparsa ¿habrá un himno de Arayeví por ejemplo? ¿el himno de Camar? ¿el himno de Obahía? ¿cuáles son las canciones las mejores canciones las que identifican el corazón el sentimiento de el fanático de cada comparsa vamos a elegir eso para empezar a elegir la semana que viene ¿crees? si, si con mucho gusto y sería espectacular a ver que hace participar a todo el mundo la verdad que es una cosa que realmente nos cena de orgullo de seguir así te felicito si estamos soy partícipe de este granito de arena del programa gracias muy bien Manelo querido un abrazo grande mañana va a estar subido a internet el programa para que lo puedan escuchar en el momento que quieran gracias a nuestro operador nuevamente un saludo ¿qué tal estaba? faltó la cerveza nomás faltó la cervecita pero muy bien muy bien la frase de cierre ¿estás Manelo ahí? si, si, si si, si a ver ayúdame Manelo la frase de cierre ¿cómo es? mientras estemos nosotros mientras estemos nosotros siempre va a haber carnaval hasta la próxima festejando diez años de belleza y esplendor mar y mar y mar llegó ¡no, no, no! ¡no, no, no!